Televisa presente Felicidades Gracias Ah, ya va a empezar la fiesta Una, dos, tres Mami, mami, mira qué bonito, me pintaron las uñas Guau, te quedaron divinas, hasta estrellas te pusieron Gracias por traer una spa a mi fiesta Me encanta que seas feliz ahora que cumples tus ocho añitos Además, te maquillaron como a toda una princesa Y además, mira mis pestañas Estás preciosa Qué bueno que disfrutas de tu fiesta Ahora voy a que me pongan mechones Permiso Quiero unas mechones rojos Ani ¿Por qué no participas del spa como todas las niñas? ¿O no quieres que te pinten y te peinen Para lucir así de bonita como mi hija? Te vendría muy bien una manita de gato ¿No te parece? Sí, sí me gustaría, señora Pero mi mamá no me deja Pero aquí no está tu mamá Y estás en una fiesta Elsie Ay, ¿me puedes poner esta niña preciosa? Sí, claro Bueno, lo que puedas hacer Ok, perfecta Gracias, Elsie Pero así vamos a estar iguales, amiga No me echen mis rojos, por favor Ven, mi sal Devuélveme mi corazón ¡Gracias, No me echen mis rojos, por favor Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca. Vengo por mi hija. ¿Cómo se le están pasando? Ani ha estado muy divertida. Aunque al principio estuvo medio apagada, pero yo me encargué de integrarla a la fiesta. Y no sabes, ahora la vas a ver. Vente. Ani, aquí está tu mamá. Hola, mami. Señora, déjale quedarse un poquito más para que sigamos jugando. ¿Por qué estás maquillada así? Porque todos los días lo hicieron, ma. Y estamos en una fiesta, Rebeca. Y no cualquier fiesta. Es una fiesta spa. Y las niñas querían que las consintieran. Sabes que no tienes permiso para maquillarte ni para pintarte el pelo y menos para ponerte esos mechones. Sí, mami, perdón. Lo siento, Vicky, pero Ani no puede quedarse más tiempo. Ni modo, las acompaño. Vámonos. Ani, ve por mi bolsa, nena. Gracias por invitar a mi hija. De nada, Rebeca. Mira, nuestras hijas han sido amigas desde el kinder. Ay, y aprovecho para decirte que no exageres con el asunto de la maquillada. Solo es un juego. Discúlpame, pero es un juego para niñas de ocho años. Pues todas estaban felices de que las trataran como mujercitas. Hasta tu hija. Porque son niñas. Y las niñas encuentran diversión en lo que tengan. Pero no debiste ponerles un spa para que las trataran como si fueran adultas cuando son unas niñas. y deben de jugar a cosas de su edad. Yo lo hice para consentir a mi hija. Y lo conseguí. Lamento mucho que la tuya no haya pasado un buen momento. Ani, vámonos. Ya me lavé el pelo y la cara, mami. No me gusta que me desobedezcas. La mamá de Vicky me dijo que no había problema. Pero tu mamá soy yo. Y sabes que no tienes permiso para maquillarte porque eres una niña. Mis amigas también son niñas y lo hacen. No porque las demás lo hagan. Quiere decir que tú puedes hacerlo. Quiere jugar a ser bonita. Tienes ocho años. No tienes por qué preocuparte en verte bonita. Ni siquiera como broma. ¿Me prometes no volver a desobedecerme? Te lo prometo. Ponte la pijama y baja a cenar. A lo mejor se te pasó la mano regañando a mi nieta por un juego. Son niñas y quieren verse femeninas. Lo entiendo, mamá. Pero pueden usar un moñito en el pelo, un vestido de flores. No tienen por qué pintarse la boca de rojo ni usar pestañas postizas. No es necesario que se vean como grandes para lucir femeninas. Yo vi tan triste a mi nieta. Ni parecía que venía de una fiesta. Ay, lo siento, mamá, pero tenía que regañarla. No estuvo bien que me desobedeciera. Rebeca, a veces siento que tratas a Ani como una más de tus pacientes y no como a tu hija. Soy la mamá de Ani antes que todo. Pero claro que a veces he hecho mano de mis conocimientos como psicóloga para darle un mejor desarrollo. Ani es una niña y va a vivir como tal. ¿Cómo está mi niña más hermosa? Bien, papi, me la paso increíble en mi fiesta de spa. Pero estás toda pintada, mi niña. No empiezas con tus cosas, Porfirio. Piqui es una niña y así pintada no lo parece. Pues el problema es tuyo, que no la ves como la mujercita que es. Ya no vas a comer más pastel. Pero todavía no me la acabo. Ya no, se acabó. Me he dado cuenta que últimamente como que ha subido de peso. Te va más cachetona. Blanca, por favor, no le digas esas cosas a la niña. Ella puede comer lo que quiera. Tiene ocho años, por Dios. No puede comer lo que quiera. Y menos si está engordando. Desde ahora la tengo que cuidar para que se vea preciosa. ¿Verdad, mi princesa? Sí, mamá, está bien. Ya no quiero pastel. ¿Lo ves? ¡Atención, niñas! Sí, maestra. Les aviso que la escuela acaba de abrir las inscripciones para el concurso La Reina de la Primaria. Van a poder participar todas las niñas que quieran. Sí, padre. Yo me voy a invitar al concurso. Yo también, yo también quiero ser la reina del colegio. ¿Verdad que están súper padres mechones de color? Sí, me hubiera gustado verte pintada como me platicaste que estuviste en tu fiesta. Pues sí, Darío, pero era solo para niñas. Y no te podía invitar. Seguro que tú ganas el concurso de la reina porque te ves bien bonita. Yo también le pinté el pelo, pero mi mamá hizo que me lo despintara. Vi que se ve más bonita que tú con el pelo pintado. Voy a comprar unos pepinos a la cafetería. Y tú, deja de comer esas papas. ¿Por qué? Porque tienen muchas calorías. ¿Calorías? Sí, y eso te sube de peso. Pero están bien ricas. Pero estás engordando. Deberías dejar de comer tanto. Si quieres, eh, reina. Y además, estás muy cachetona. Darío, ¿me acompañas? Claro. Ani, termina de comer. Tenemos que ir a la estética para que te despunten el cabello. Yo no quiero comer. No tengo hambre. Rebeca, mi nieta ya se comió toda la sopa, el arroz y media pechuga. Y de segura comió chucherías en la escuela. Es natural que ella no sienta apetito. Está bien. Mami, ¿me das permiso para entrar al concurso de la reina de la primaria? No sé, hija. Ay, sí, dale permiso. Es que no me gustaría que mi hija ande en este tipo de competencias a su edad. No es una competencia, es una dinámica escolar. A mí me da mucha ilusión. Está bien, pero acuérdate que nada de maquillarte. Sí, mami. Vamos. Le quedaron divinas las extensiones que le pusiste a mi hija. ¿Te gustaron, mi princesa? Sí, mami, me encantan. Y además me veo muy bonita con el pelaro. Ani, mira las extensiones que me acaban de poner. Como las que hice mi mamá. Se ve muy linda. Mami, ¿me puedo poner el cabello yo también? No, por supuesto que no, Ani. Solo te van a despuntar el cabello. Yo quiero verme igual de bonita que Vicky. Ay, Rebeca, no seas tan rígida. Nuestras hijas tienen que lucir hermosas ahora que van a participar para reinas. Ani y yo ya hablamos al respecto. ¿O te quito el permiso para participar en el concurso? No, mami, está bien. Bueno, nosotras nos vamos. Que estén bien. Vete, nana, a ver. Mira, Darío, me salió la estampa del Rey Galáctico. Guau, es la estampa más difícil para que te salga. Te la regalo. Gracias, Ani. Qué linda eres. Que no ocupas papas. ¿Vas a engordar más de lo que ya estás? Es que se me antojaron. Además, me salió la estampa del Rey Galáctico que le regalé a Darío. Ay, ya tú. Pues yo ya sé que voy a bailar en el concurso. ¿Qué vas a hacer? Voy a bailar como Shakira. Mire. Está bien padre. De seguro les ganas a todas. Encontré el poema perfecto para que lo recites en el concurso. Ya no quiero declamar. Pero si estabas entusiasmada con declamar en la prueba de talento. Me gustaría bailar como Shakira. Así. De ninguna manera. Así bailan todas las niñas. Está de moda. No es adecuado para las niñas de tu edad. Mamá, quiero bailar. Entonces montaremos una coreografía adecuada a tu edad. Nada de contoneos ni cosas parecidas. ¿De acuerdo? Sí, mami. Yo quiero bailar. A lo mejor debiste dejar que bailara como Shakira. Es solo un baile. No, mamá. No es solo un baile. No es manera de moverse para una niña de ocho años. Tienes razón. No está bien que se ande moviendo así, con la cadera y luego toqueteándose. Como si fuera un objeto sexual. Es que parece chiste. Lo vemos gracioso, pero no lo es. No está bien que una niña se mueva como si fuera una mujer adulta. ¿Cómo les pareció mi baile? Se ve chido, Ana. Te verías mejor si no estuvieras tan gorda. Pero no estoy gorda. Claro que sí, con todo lo que comes. Sí, si estuvieras más delgada bailarías mejor. Anímate, hija. Come de los chocolates que te compré. Son los que más te gustan. No quiero chocolates. ¿Ya viene? ¿Cómo te fue? Muy bien, mamá. Fíjate que hoy día de alto un paciente que progresó mucho durante las terapias. Y bueno, ya está listo para seguir adelante. Ani, ¿por qué tienes esa carita triste? Ani no ha querido decirme nada. Y tampoco quiere comer chocolates. Aunque le digo que se va a animar. ¿El chocolate es amor? No, abue. El chocolate engorda. ¿De dónde sacas esas ideas? Me lo dijo Vicky. Su mamá le dice que no coma cosas que engordan. Y yo ya no quiero engordar más. No tiene nada de malo que comas chocolates. Tú eres una niña y puedes comer todo. Además, no estás gorda. ¿En serio, mami? ¿Sí? ¿Así es? Y dime, ¿no se te antoja ni siquiera uno? La verdad, sí. Entonces, no hay ningún problema. Yo me voy a comer otros contigo para que veas que no engordamos. Está bien. Ah, yo también quiero uno. A ver. No está bien que le metas esas ideas sobre la comida a Vicky, quien a su vez sugestiona a mi hija. Son unas niñas. Y desde niña debemos cuidarlas. Bueno, estoy de acuerdo que hay que cuidar su alimentación por salud, para que tengan un desarrollo sano. Pero no debemos prohibirles que coman nada solo por las apariencias. Pues tú deberías hacerlo. La verdad es que tu hija no tiene nada de cintura. Ani no tiene por qué tener cintura a los ocho años. Pues mi princesa sí. Hasta le voy a poner unos yesos el fin de semana para que se vea bien acinturada en el concurso y gane. Haces mal en acelerarle los procesos a Vicky. Es una niña y no está viviendo como tal. La expones a cosas que no le corresponde vivir todavía. Ay, no quiero ser grosera, Rebeca, pero no soy una de tus pacientes, así que no me psicoanalices. Y discúlpame, pero iba de salida cuando llegaste. Vicky, mira lo que te compré. ¡Guau! Una minifalda como las de mis muñecas. Me voy a ver igual que ellas. Perdóname, pero no estoy de acuerdo que le hayas comprado una minifalda. ¿Por qué? Porque no es ropa para una niña de ocho años, por Dios. Ay, Porfirio, ¿tú qué vas a saber? Pues no me parece. Y yo no recuerdo haberte preguntado si te parecía o no. Ay, ya estás igual que Rebeca, criticando todo lo que hago. ¿Será porque te estás equivocando? Ay, ya basta, Porfirio. No quiero seguir escuchándote. Tampoco quiero volver a ver a Rebeca, así que dejas de ser amiga de alguien. Pero, mamá. Es por tu bien. Rebeca está loca. Según esto, es psicóloga. Por favor. Así que no quiero que te lleves más con Ani. Sí, mamá. Ve a probarte, anda. La minifalda para que luzcas tus hermosas piernas y no haya duda que tú tienes que ser la reina. Sí, ma. Es increíble. Después de ver las pruebas de talento de las niñas, ya hay una ganadora. y la reina de la primaria es... Vicky Maldonado. ¡Bravo! 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 ¡Preciosa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esa es mi hija! ¡Yo sabía que tú ibas a ganar! ¡Bravo! 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 ¡Precioso! ¡Bravo! No puede ser, directora, que le hayan dado el triunfo a Vicky. Es tanto como decirle a las niñas que está bien que se maquillen, lucen tacones, que se vean más grandes. Señora Rebeca, no fue una decisión que tomé yo sola. Me queda claro que ninguno de los jueces pensó muy bien en lo que hacía. Están alentando a las niñas a que se adelanten las etapas de su vida. A que hagan cosas que no deben hacer a su edad para que sean victoriosas. Lo siento mucho, pero así lo decidimos. Y Vicky es la reina de la primaria. ¡Nario! Hola, Ani. Te andaba buscando porque estoy muy triste porque perdí. Pues sí, Vicky es la más bonita. Ella tenía que ser la reina. Pero tú una vez me dijiste que yo era linda. Sí, Ani, pero Vicky ganó. Sí, yo soy la reina del colegio. Y como ella es la reina, ya le pedí que sea mi novia. ¿Qué? Vicky y yo somos novios. No, 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 no. ¡Gracias! Hija, entiendo que te sientas mal porque no ganaste, pero tienes que tomarlo como una experiencia. No, mamá. No gané porque tú no dejas que me maquille, ni que me pinte el pelo, ni ponerme el cabello como Vicky. Comprendo tu decepción, pero eres una niña, no una mujercita como Blanca lo ha hecho con Vicky. ¡Pues ella ganó! Y no solo es reina, tú también es novia de Darío. ¿No es tu culpa que ella le haya gustado a Darío? ¡No! ¡Es tu culpa! ¡Deja que me maquille, que me pinte el pelo y que use tacones! Lo siento, pero tú vas a vivir tus etapas. Ahora eres una niña y así te vas a comportar. No voy a permitir que no vivas tu niñez porque ella quiere ser como una adolescente. Ven, mi amor, ven. ¡Ani, ya está tu desayuno! Ay, gracias, mamá. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando eras una niña y ya estás a punto de terminar la secundaria. Sí, abue. Parece que soy una niña porque todavía me tratan como una niña. Ya hemos hablado de esto. Y sigo sin entender por qué no quieres que me maquille. Te obedezco en todo para que siquiera me dejaras poner un poco de rubor. Pero no, ¿verdad? Ya tendrás tiempo para maquillarte cuando seas más grande. Tengo quince, ya soy grande. No es cuestión de edad, sino de madurez, de etapas. Además, tu cabeza es tan linda. No necesitas pintarrajearte. Tu abuela tiene razón. No necesitas maquillarte para verte bonita. En el caso que me lo digas. Y menos tú, Darío, que te hiciste novia de la reina de la primaria. Entonces era un niño tarado. Y ahora eres un chavo tarado. Ya he cambiado. Me di cuenta que la apariencia no lo es todo. Vicky es frívola y tú eres a todo dar. Hablando de la reina de Roma... ¿Y tú qué piensas? Pues tuvo mucho que Vicky te haya dejado de gustar. Dejó de gustarme desde hace mucho. Y tú lo sabes. Terminamos juntos la primaria. Y hemos estudiado toda la secundaria en el mismo salón. Pues no sé por qué cortaste a Vicky. Se desarrolló muy bien. Sí, se desarrolló, pero no del cerebro. Y ahora me gustan otras cosas. Más profundas. Eriberto, ¿qué haces aquí en mi salón? Esperando para verte, Vicky. Bueno, es que yo todavía no tengo una respuesta. ¿Entonces qué tanto lo piensas? Si soy el más popular de toda la prepa. Y necesito la mejor compañía para el baile de mi graduación. Y tú eres la más guapa de todo el colegio. Pero yo apenas voy en la secundaria. Nadie se va a fijar si te ves mucho mejor que todas mis compañeras. Anda, me traes loco. Dime que acepte ser mi acompañante al baile de mi graduación. Bueno, está bien, voy a ir contigo. Ya, mejor vete. No, no, no. Quiero que el maestro te cache aquí. ¡Ani! 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 Qué bueno que te vayas antes de que entramos a clases. ¿Qué pasó, Fermín? Quiero agradecerte que me hayas ayudado a estudiar en mate. Mira, saqué siete y ya no voy a reprobar. Me voy a poder graduar. Me da mucho gusto haberte ayudado. Eres la buena onda. En serio, muchas gracias. Bueno, ya me voy a mi salón. ¿Ves? Hasta a los de otros salones les caes muy bien. Todos en la secundaria te adoramos. Porque eres la más linda.